La campaña que ya la presentamos el lunes pasado, ante las violencias machistas yo reacciono, es una solicitud de implicación a toda la sociedad andaluza para no dejar solas a las mujeres la responsabilidad de denunciar, de dar el paso adelante, sino a toda la sociedad. Y también, bueno, pues recordar que el Gobierno andaluz tiene un compromiso firme, que esta consejería es una consejería como el Gobierno de hechos y no de palabras, que las políticas por la igualdad contra la violencia machista están blindadas, como bien saben. Y también para recordar que tenemos ahora la presentación de la primera parte del plan de sensibilización y prevención contra la violencia de género, un plan de obligado cumplimiento desde la ley de 2007 y que vamos a hacer realidad en este año. Y esta primera parte es un diagnóstico realizado por las universidades públicas de Granada, Málaga y Sevilla para conocer el contexto y la situación donde nos encontramos en Andalucía en este sentido. Y os voy a dar algunos datos que son muy importantes, como que el 96% de las personas encuestadas considera que la violencia de género es inaceptable, pero el 61% considera que el acoso sexual no es un delito, o también que aún persiste el 4% de la población que afecta de alguna manera la violencia de género. Y lo más preocupante, un 14% de la población conoce casos de violencia de género, pero no hace nada. ¡Gracias! ¡Gracias!